Israel es un país que ha tenido mucha importancia en la historia y la cultura occidental. Es un país importante para las tres principales religiones abrahámicas, estamos hablando del judaísmo, el cristianismo y el islam. Miles de personas visitan ese país cada año, principalmente la ciudad de Jerusalén. Dentro del cristianismo protestante existe una corriente llamada el dispensacionalismo que considera a Israel como el reloj de Dios. Estos grupos dispensacionalistas consideran que si bendicen a Israel, Dios también los bendice a ellos. Usan la bandera de Israel en sus iglesias y por lo menos aquí en República Dominicana, muchas de estas iglesias dispensacionalistas invitan al embajador de Israel cuando se conmemora un aniversario más de la fundación de ese estado. Pero, ¿qué tanto saben sobre Israel las personas que consideran a ese país su modelo a seguir? ¿Que lo consideran el pueblo de Dios? Para que nos hable más sobre Israel, invitamos al doctor Eliel Corona, quien es un especialista en la cultura de ese país. Sin embargo, antes de pasar a la entrevista, veamos algunos datos curiosos sobre Israel. 5 datos que quizás no sabías sobre Israel 1. Economía. A pesar de ser un país pequeño, Israel ocupa el puesto 22 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esto sitúa a sus habitantes con una calidad de vida superior a muchos países occidentales. 2. Tecnología. Israel tiene su propio centro de tecnología similar al Silicon Valley de Estados Unidos. Este centro recibe el nombre de Silicon Valley, considerado el segundo en importancia. 3. Ciencia. Israel es la nación que produce más publicaciones científicas per cápita, 109 por cada 10.000 personas. También presume de ser uno de los países con más patentes registradas per cápita. 4. Aborto. En tema de sexualidad, Israel es un país sumamente liberal, pues a pesar de ser el país donde nació el cristianismo y la Biblia, en este país el aborto no está prohibido. Solo en el 2014, en Israel, se realizaron más de 40.000 abortos. El aborto se permite prácticamente bajo cualquier circunstancia. 5. Homosexualidad. Por ser el país donde nació la Biblia y el cristianismo, algunos pensarían que Israel es un país conservador. Sin embargo, es todo lo contrario. Israel es de los pocos países de Oriente que celebra el desfile del orgullo gay. Además, acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo. El actual ministro de Salud de Israel, Nitzan Horowitz, es abiertamente gay. Muy buenas noches, amigos. En esta ocasión tenemos un invitado bastante especial. Nos acompaña el doctor Eliel Corona, directamente desde Miami. Vamos a estar hablando acerca de este tema que habíamos comentado anteriormente, de Israel y su cultura.